Observatorio 2012 Con Ciro Murayán Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012 el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a entender y acompañar el proceso electoral en curso el viernes de la semana pasada dieron inicio a las campañas presidenciales por eso en esta ocasión haremos un recuento de las reglas de las instituciones que regulan precisamente el desempeño el desarrollo de esta etapa más intensa del proceso electoral para eso traeremos aquí un recuento de lo que nos han dicho el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado Alejandro Luna Ramos y el presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal el consejero Gustavo Ansaldo en nuestra sección corte de caja vamos a hacer un repaso de lo que fue la presentación del libro México 2012 desafíos de la consolidación democrática que nació precisamente de este proyecto televisivo observatorio 2012 y que fue presentado el 22 de marzo por el rector de la UNAM el doctor José Narro en la ruta de la elección Lorenzo Córdoba nos hablará de las elecciones concurrentes no solo hay elecciones federales hay también votación en 15 estados por favor acompáñenos ya comenzamos corte de caja observatorio 2012 observatorio 2012 dedicó sus programas a la construcción de una agenda sustantiva ahora a partir de esa experiencia se acaba de publicar el libro México 2012 desafíos de la consolidación democrática en el cual los expertos que acudieron a nuestro programa realizaron contribuciones por escrito para enriquecer en 19 temas sustantivos el debate sobre los problemas que aquejan a México de cara al proceso electoral en curso en corte de caja entérate de los detalles de la presentación del libro que nació de nuestro programa observatorio 2012 me parece que es muy importante que requerimos esa equidad esa igualdad pues estamos ya en corte de caja esta sección donde fijamos la posición editorial de este programa y hoy lo dedicaremos precisamente a comentar el libro desafíos de la consolidación democrática que nació de este programa y que fue presentado el pasado jueves 22 de marzo en la coordinación de humanidades por el consejero presidente del IFE Leonardo Valdés por el consejero electoral Lorenzo Córdoba por la doctora Estela Morales coordinadora de humanidades de la UNAM y por el doctor José Narro rector de la UNAM queremos compartir con ustedes en esta ocasión corte de caja con la intervención del doctor Narro hablando de este libro acompáñenos por favor esa idea que hace ocho meses apenas empezaba a vislumbrarse hoy ya tiene una segunda temporada hoy ya tiene un libro hoy ya tiene un premio nacional de periodismo y hoy se ve como extraordinariamente alentadora yo quiero tocar por último un tema yo no me podría quedar así sin decir yo creo que somos muchos en este país los que estamos convencidos de la trascendencia del momento que vive México de la profundidad de los problemas algunos seculares de la desigualdad que marcaba el doctor Ciro Murayama que ha acompañado a este país a lo largo de los siglos a lo largo de su historia y que ha llegado el momento de decir ya no más ya no más desigualdad en todas sus formas la social la económica la cultural incluso la de género porque aquí parecería que de pronto hágase la justicia de género en los espacios de mi compadre pero no en los míos cuidado porque no se vale cuidado porque no se puede estar actuando de esa manera y aquí hay algunos personajes que entienden más claramente que otros por donde va el mensaje porque no es posible que no entendamos que efectivamente esta es una situación indispensable también para construir el México que requerimos esa equidad esa igualdad y esa condición de combate a la desigualdad son parte sustantiva fundamental del basamento que requerimos para construir un nuevo piso en la democracia y en la vida colectiva mexicana creo que también somos muchos los que pensamos que podemos impedir pedirles a las autoridades que hagan simplemente lo que tienen que hacer si en este próximo proceso nadie hace actos heroicos y sólo cumple lo que le corresponde el proceso va a salir muy bien estoy convencido si las autoridades gubernamentales si las instancias políticas si nuestras autoridades electorales reciben el respaldo y no el combate el respaldo que requieren yo estoy convencido que este va a ser un gran ejercicio si los partidos políticos y sus candidatos hacen también lo que los ciudadanos esperamos de ellos comportamiento con altura de miras debate inteligente razonado informado no descalificaciones no peleas y reyertas el planteamiento de propuestas viables y no sólo el enunciado de buenas intenciones que van a terminar sólo en eso si se establecen realmente y se cumplen compromisos y no sólo se plantean eslogans lemas y promesas que al final terminan en eso se va a hacer un enorme esfuerzo de esa manera para fortalecer a la democracia mexicana que como ya lo escuchábamos en voz del consejero presidente efectivamente se ha venido construyendo tal vez a juicio de algunos o de muchos muy lentamente pero de manera muy sostenida y estamos en una etapa en la que requerimos indiscutiblemente tener un piso más en la construcción del edificio democrático mexicano y estamos en la posibilidad de hacerlo también nos tocará a todos los ciudadanos cumplir con lo que es un derecho pero también una obligación la obligación de reflexionar debidamente y de asistir a las urnas el próximo primero de julio la decisión la tenemos los que vamos a votar la decisión la tenemos que reflexionar profundamente sabiendo lo que estamos haciendo porque es el futuro del país porque es el futuro de México lo que está en juego yo aprovecho para con la presencia de jóvenes aquí en el auditorio y allá afuera alentarlos a que sigan manteniendo la expectativa y el interés en los asuntos y temas fundamentales de México y el que hoy nos tiene reunido que es un libro pero que es un libro que representa muchas otras cosas es uno de los asuntos importantes los jóvenes tienen que involucrarse los jóvenes tienen que enterarse los jóvenes tienen que reflexionar y los jóvenes tienen que ir a las urnas el próximo mes de julio felicidades una vez más y el compromiso de la universidad de seguir avanzando en esta dirección por la que desde hace muchos años muchos lustros varias décadas nuestra universidad ha estado avanzando junto con las instituciones del país como el IFE con las que mantenemos una estrecha coordinación relación de trabajo respetuosa responsable y un enorme compromiso lo que hagamos por fortalecer a esas instituciones en este momento y en este caso a nuestras instituciones electorales va a ser en beneficio de México y de nuestra sociedad enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos pues ya lo tiene usted ahí la invitación del doctor Narro a discutir de manera sustantiva en este proceso electoral y a partir de las contribuciones que desde distintos ámbitos se hacen desde esta universidad gracias por estar en corte de caja vamos a un pequeño corte y volvemos ya con la ruta de la elección de la elección